El viernes 10 de noviembre se realizó el cierre de la decimoprimera edición de la Feria del Libro de Florencio Varela con una presentación conjunta a cargo de la Orquesta Municipal de Florencio Varela, la Escuela de Bandas de Rock y la Escuela de Percusión Latinoamericana Caja de Resonancia que interpretaron clásicos del rock argentino e internacional en formato sinfónico. Bueno, una alegría estar en el cierre de la Feria del Libro y hacerlo con los diferentes grupos de la subsecretaría unidos para un mismo concierto, un concierto donde estábamos participando con bandas de rock, cajas de resonancia y la Orquesta Sinfónica Municipal en un proyecto que venimos desarrollando a lo largo del año y qué mejor que cerrando la Feria del Libro y en la universidad donde nosotros hemos hecho también nuestro ciclo durante el año así que bueno, creo que un lindo broche para la Feria. La verdad feliz, fue gratificante la experiencia, esperamos el año que viene las puertas abiertas de la UNAJ de nuevo y poder participar en esta Feria del Libro. Ya vamos a ir puliendo las cosas que nos faltaron en esta porque siempre tratamos de aspirar a más. Va a venir una feria seguramente con nuevas propuestas, nuevos puestos, nuevos standings, nuevas exposiciones y este cierre de rock sinfónico resonante la verdad que nos llena el alma tener los compañeros que tenemos en Cultura esta Orquesta Sinfónica que sigue creciendo, este ciclo de bandas de rock que también los chicos se las traen, veo cómo crecen de presentación a presentación. Como músico lo disfruto un montón porque esto yo lo he visto Deep Purple con la Sinfónica de Londres es un poco como apuntar a eso, hacer un espectáculo integrado donde la música sinfónica conviva con el rock y con la percusión latinoamericana que es el ingrediente que le ponemos nosotros que es por ahí acercar algunos temas de rock internacional al candombe o al folklore argentino. Es una experiencia importantísima para todos nosotros, para el crecimiento de todos los talleres tanto de la escuela de rock como de nosotros, Caja de Resonancia, Escuela de Percusión Latinoamericana compartir esta fecha con lo que es la Orquesta Sinfónica de Florencia Varela bueno, está genial, a nosotros nos enriquece de todos los sentidos musicales. La verdad es que es una experiencia súper linda, que me gusta mucho aprovechar porque nunca había tocado con una orquesta o sea, empecé a cantar a los 10 y a los 14 se me dio la oportunidad y la verdad es que es hermoso me encanta, me encanta tocar con la orquesta, es súper lindo. La verdad que es extraordinario poder coordinar tanta magia junta, realmente a nosotros nos hace muy bien poder tocar la música, la gran música, divertirnos, hacer rock, es lo más lindo que te puede pasar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.